¡Gracias a todos por su participación de Locaciones, Gamperana, Raíl Ocachón! ¡Gracias, muchísima gente! ¡En verdad, que es la gente de los armadores, como todos los poderes! ¡Gente de diferentes países que están disfrutando este día aquí con nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Gente de Autoraz! ¡México! ¡Guatamabra! ¡Y sean bienvenidos a esta experiencia primaria y que bonita! ¡Bueno, cerramos con la pista! ¡De más de países, ¡San guapas! ¡Vamos! 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 ¡México no me va a pegar! ¡Mamita de Máquina! ¡Porque le puedo costarlo! ¡Mamita de Máquina! ¡Quieres en el pico a la que para! ¡Mamita de Máquina! ¡Porque se está más trabajando! ¡Mamita de Máquina! ¡Mamita de Máquina! ¡Mamita de Máquina! ¡Mamita de Máquina! Camisa de Máquina Camisa de Máquina Camisa de Máquina